Música ¿Este? Sí, acá le paso, ¿de parte quién? De la nieta Ah, Irina, no te conocí mamá Hola Irina, ¿cómo te vas? Hola Irina, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y vos? Bien, acá estoy un poquito congestionada con olor de garganta Dice mamá que viste los billetes de 100 pesos Los billetes de 100 pesos, lo de Eva Perón y lo de Julio Roca Van a dejar de circular por los nuevos billetes que salieron Ah, no, no sabía nada Y si no hacen el cambio antes, la dos y media de la tarde Van a perder el 50% de cada 100 pesos Irinita Sí, te escucho ¿Cómo andás? Todo bien ¿Qué te pasa? Tengo un poco congestionada acá, con olor de garganta ¿Sí? ¿Está tu papá ahí? No está, está dentro, están todos en el banco ¿Están todos en el banco? Sí, pasaron con la abuela Escuchame una cosita, ¿eh? Escuchame, ¿te reparió? Buenos días a nosotros a la mañana, viernes El famoso cuento del tío, cayó la banda de los gitanos Que con este modo superándum, así actuaban Y de estas escuchas, tenemos varias Sí, buen día, Tota Buen día, pozo, buen día a todos Una vieja modalidad que no por eso deja de tener víctimas Porque vuelven una y otra vez sobre gente mayor, pozo Sobre todo, que desprevenida y creyendo que son sus familiares Hacen que vayan al banco, los engañan y les terminan sacando dinero Pero en este caso las víctimas fueron dos personas O por lo menos dos que dieron que esta banda finalmente fuera desbaratada De 71 años y 83 años Las engañaron con falsas historias y las obligaron a entregar sus ahorros y las joyas Pero la banda y la buena noticia es que fue desbaratada Esto fue en Junín, pollo Quiero que después, cuando escuchemos lo que queda al resto Presten atención como lamentablemente caen, caen Porque claro, lo primero que te preguntan es cómo estás, quién sos Y rápidamente uno tiende a decir el nombre Lo acabamos de ver, pollo, justamente La señora le dice, Irinita Cuando la delincuente le dice, hola abuela Y esa es la clave de por qué Por más que se repita una y otra vez este cuento del tío Sigue funcionando Una más vamos a escuchar, dale, a ver, pone Hola ¿Cómo estás, abue? ¿Quién habla? ¿Cómo quién habla? Luli ¿Cómo estás? Sí, acá estoy, atendiendo el sodero Acá el que cortó las plantas cuando venga Rubén Me va a... Él está en el banco ahora Y dice Rubén que él te sacó una planilla Hay problemas con los dólares Los dólares están todos afectados De la letra A a la letra J Si no se hace el cambio de los dólares Se pierde un 95% de cada dólar Como salieron muchos afectados Hay que cambiarlo por unos nuevos que salieron con la franja dorada Ajá Yo de eso no entiendo nada Que me diga, que diga él lo que hay que hacer Bueno, dice Rubén Que te quedes tranquila Porque como él está en el banco Él se está encargando Lo único lo que tenés que hacer Dice Rubén Que por favor No me cortes el teléfono Y que te fijes cuánto hay en dólares Lo que está en casa Bueno, este 1.600 dólares Para 1.600 dólares Sí En la época que yo los ahorré Eran 36.000 pesos Pregunta mamá ¿Qué? Pregunta mamá ¿Esos son todos los dólares que hay? Es increíble y indignante Como van entregando la información Porque además vos fijate lo que dice ella Amorosamente, inocentemente En la época que los ahorré Eran 36.000 pesos O sea, con los cambios de moneda Y las crisis que lamentablemente pasa a la Argentina La gente mayor confía Ahora